El sacerdote católico cubano Miguel Ángel Loredo falleció este sábado en la ciudad de San Petersburgo, estado de la Florida. Loredo se ordenó sacerdote en España en 1964 y un mes después regresó a Cuba. Dos años más tarde fue arrestado por falsas acusaciones de proteger a un opositor, esconder armas y conspirar con la inteligencia de Estados Unidos. Condenado a 15 años de cárcel, Loredo rehusó someterse al régimen de reeducación y se declaró preso plantado. Fue liberado en 1976, salió al exilio y continuó denunciando la falta de libertades en Cuba.